Bueno y cuatro altos cargos del Ministerio Público de Guatemala, entre ellos la Secretaria General Mayra Belis, renunciaron a su puesto según informó la Fiscalía de ese país centroamericano. Las renuncias presentadas el miércoles fueron aceptadas por la Fiscal General de Guatemala, Telma Aldana, y aunque argumentan que se deben a motivos personales, se dan a conocer después de que se sabe quién ocupará el cargo de jefa del Ministerio Público los próximos cuatro años. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, nombró como próxima fiscal del país a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, María Consuelo Porras, quien ya figuraba como una de las favoritas para el mandatario según varios sectores. Además de la secretaria general, Mayra Belis, las personas que presentaron su dimisión fueron el secretario de Política Criminal, Ruthman Pérez, la secretaria privada y de Asuntos Estratégicos, Ophelia González, y el coordinador nacional del Sistema Informático, Ronald Figueroa. Ruthman publicó un mensaje en sus redes sociales informando de esta decisión y reiteró su lucha por una mejor Guatemala. Desde cualquier espacio, continuaré luchando con la firme convicción que es posible construir un mejor país. La nueva fiscal electa de una terna de seis candidatos propuestos por la Comisión de Postulación, tras depurar decenas de expedientes durante más de dos meses, sustituirán el cargo el próximo 18 de mayo a Telma Aldana, quien termina un periodo marcado por un combate frontal a la corrupción y la impunidad. Porras Argueta es una abogada guatemalteca licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de San Carlos, en Guatemala, y electa como magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad de este país para el periodo 2016-2020. En su vida profesional destaca haber trabajado como magistrada de la Sala de Apelaciones, ser supervisora de Tribunales, fiscal del Ministerio Público y en la Jefatura de la Sección de Asuntos Constitucionales y Amparo, además de presentarse como candidata fiscal en dos ocasiones anteriores, en 2009 y 2014. ¡Gracias!